¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a la primera edición del Miss Team Models Venezuela 2018. Quiero darles una cordial bienvenida a todos los representantes, en especial a los padres, por brindarles este apoyo a sus hijas, a todas las que tenemos aquí presentes, y al talento venezolano. Hoy desde la instalación del Hotel Mar del Caracas, sede oficial de nuestra primera edición, conozco de manera extraoficial a las candidatas y los estados que representan cada una de las vidas que tenemos aquí presentes. El día de la final se celebrará el día 8 de diciembre. Ahora conoceremos los nombres presentados de manera oficial que representan las categorías, las candidatas y la categoría infantil. La honra al escenario a la dirigente a la presidencia de la organización y nuestra modelo invitada, Camilo Iseá, Pre-Team Venezuela 1 2018. Quienes serán los encargados de colocar las bandas oficiales a cada una de las candidatas. Categoría infantil, de mi y por ti. Sara Méndez. El Talno Zanín es de la organización, agosto. Ha estado Amazonas. Este dalno Zanín es de la organización, agosto. ¡Aplausos! ¡De Andalipo, pues! ¡Exto a los anillos! ¡Se presentará al Estrado Árabe! ¡Aplausos! 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 Esta presencia de la niña está representando a Vintino Capitán Aplausos Ronaldinho Rondon Aplausos Aplausos Esta presencia de la presidenta de Alvaro Aplausos 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 Espero representar todo el Estado Aragua. Natalia Messi. Ella está presentando a Distrito Capital. Seguiremos. Seguiremos. Ahora vamos a ir a la copa pasos. Ahora vamos a ir a la copa pasos. Y ahora presentando a Juanico. 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 Aplausos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!